Un peligro público para nosotros son aquellos partidos que hacen demagogia y propaganda electoralista con la desgracia ajena. Un peligro público son aquellos partidos que no aportan ninguna medida real, ninguna medida objetiva. Son aquellos partidos que pasan de pedir 200 millones de euros a 1.000 millones de euros, como está en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Me está usted diciendo que con 1.000 millones de euros no se puede atajar este problema? ¿No se puede erradicar este problema? Claro que se puede, señor Valera, pero hay que tener voluntad, que eso es lo que no hay. Porque hay muchos intereses creados para que este problema siga en el candelero, para que este problema siga vigente en España. Intereses creados, que son esos intereses que desde Vox queremos erradicar, para que las víctimas sean realmente las que reciban íntegramente todas las ayudas. Y no los chiringuitos que se van montando por el camino y que hacen de intermediarios para que estos beneficios nunca lleguen directamente a las víctimas. No son enemigos, señora Cerdá, es la pura realidad. Actitudes como la suya lo único que hacen es que vayamos para atrás a la época del blanco y negro. Última vez. 51 mujeres en lo que llevamos en el 2019. 43 niñas y niños huérfanos en este 2019. 328 desde el 2013. Tres casos abiertos ahora mismo de investigación. Una mujer acaban de asesinar. Tres menores asesinados en lo que llevamos en el 2019. 34 menores asesinados desde el 2013. 1.028 mujeres desde el 2003. No le parecen escalofriantes estas cifras, señora Cerdá. Y su partido sigue negando que exista la violencia de género. Me parece lamentable y rechazable. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué medidas plantean para la eliminación de la violencia machista? ¿Qué intervienen en sensibilización? ¿Qué es donde debemos de poner el foco? Se pierden en términos y en terminología de ideologías. Que lo único que pretenden es querer disfrazar la realidad. Lo que me parece gravísimo y una falta de responsabilidad para con las víctimas y su familia. ¿Qué buscan detrás de esa falacia que ustedes mismas y su partido se han montado? ¿Qué hay detrás? Se lo voy a decir yo. No hay otra cosa que intentar sacar rédito político y dejen el electoralismo y piensen y abran los ojos a una realidad de lacra en la que deberíamos de estar todas y todos juntos. Por último, ante la violencia de género no vamos a dar ni un paso atrás porque las queremos vivas. Nosotros sí, ustedes no lo sean. Gracias.